Se estrena muy pronto la película de Wicked y yo te voy a contar cuáles son las 10 películas musicales del siglo que no te puedes perder antes de ver la película de Wicked. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Emiliano, bienvenidos al nuevo video de la semana. Como ustedes saben, yo soy muy muy fan del teatro musical. En general soy fan de Broadway, el Western, cualquier tipo de teatro en vivo, yo me apunto. Pero por mucho tiempo yo no tenía acceso a poder viajar a Nueva York o incluso a la Ciudad de México, que es donde ahora vivo, y poder ver estos grandes musicales. Así que mi manera de ver musicales obviamente era a través del cine y las películas musicales. Y ahora que estaba como en el mood de pensar en qué contenido hacer para la película de Wicked, que estoy muy muy emocionado para que ya se estrene finalmente, pensé en quizá poder introducirles a ustedes, si es que no los conocen ya, a los que yo siento que son los musicales más importantes de estos 25 años. Ahora, en realidad, el musical en el cine tuvo como su gran, gran época, más bien en los 50s, incluso por ahí un poquito de los 40s y 60s, donde era como el boom de los musicales. Por ejemplo, en los 40s, bueno, en el año 39 fue cuando se estrenó por primera vez El Mago de Oz, que es lo que inspiró a Wicked. Pero yo siento que en estos 25 años también hemos tenido musicales como muy... que siento que le puede gustar a todo el mundo. Siento que todas estas son grandes películas porque hay mucha gente que me dice Ay, no es que a mí me dan huevos los musicales, como que nada más se paran a cantar y como que no, como que no conecto. Y yo siento que estos 10 ejemplos, que son mis favoritos, como que aquí hay un poquito para todo el mundo. Recuerda darle like y suscribirte al canal porque subo videos como estos cada semana. Y también recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales, estoy como Emiliano Ochoa 07 en todas las redes, TikTok, Instagram, YouTube, etc. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con el video. En el número 10 siento que es un muy buen musical como introductorio, sobre todo si te gusta la música pop. Y esto es Burlesque. Esa es una película que es protagonizada por Cristina Aguilera y Cher, dos de los grandes íconos de la música pop. Es totalmente música original y se trata de una chava que llega a pedir trabajo de mesera a un show de Burlesque. Y aquí las chicas hacen lip sync, o sea, no cantan en vivo, pero ella tiene una gran voz y quiere ser una gran estrella. Entonces como que ella llega como a revolucionar el acto que tiene en el club, que está como en peligro porque tiene problemas económicos. Y de ahí como que arranca la historia. Tienen gran, gran música, toda cantada por Cristina Aguilera. La verdad es que tienen unos súper bops de que canciones movidas muy, muy cool y también canciones ahí baladas. La verdad es que es un poquito cliché la película, pero a mí me encanta, se me hace súper divertida y me encanta sobre todo el elenco porque aparte de Cher también está Stanley Tucci, que es fabuloso. Kristen Bell, que es la voz de Ana, que está ahí parada. Y en general es una película muy divertida y un musical, les digo, como muy leve porque aquí los personajes no están tal cual como cantando sus emociones. Están cantando las canciones en el contexto de que están haciendo un performance, ¿no? Entonces por eso siento que es una gran introducción. Hay gente, hay teateros que me van a decir que no cuenta como musical. Porque técnicamente en un musical se supone que las canciones mueven la trama. O sea, las canciones son de parte de los personajes cuando un personaje ya siente tanto o no sabe expresar con palabras lo que siente, canta, ¿no? Aquí no es el caso, pero aún así se los quiero recomendar. En el número 9 está El color púrpura, que apenas salió el año pasado. Fantasia Barrino, que fue una de las ganadoras de American Idol, es la protagonista. Daniel Brooks, que fue nominada por su actuación en esta película al Oscar. Teraji P. Henson y también Halle Bailey, conocida como nuestra queridísima Ariel en La Sirenita, está también formando parte de este elenco. Y la verdad es que es una historia preciosa acerca del amor entre hermanas, acerca del perdón, de superar adversidades. Es una historia que sí es un poco densa y es fuerte, pero la verdad es que también tiene muchos momentos como de júbilo que son muy muy lindos y el final es súper súper inspirador y conmovedo. No les dije esta regla al principio, pero aquí no voy a meter musicales animados. Todos, todos tienen que ser en live action. Y no me sentía cómodo metiendo algunos de los remakes de Disney, porque aunque yo siento que, por ejemplo, La Bella y la Bestia es un gran musical cuando lo ves en el escenario, no siento que fue el caso con la versión live action. Pero este sí tenía que entrar porque es un musical original en live action y es Encantada. Encantada es una joya, una joya del cine y una joya del cine musical. Y aparte de que es un tributo a las princesas clásicas y a las películas clásicas de Disney, también es un tributo a los musicales. Creo que esta cosa de, obviamente todos amamos a la princesa, pero que llega a Nueva York. Hoy en día vemos muchas parodias y sátiras de las princesas Disney y de Disney en general, pero esta fue como la primer película en siento que la hace de manera correcta. O sea, que es una sátira, pero también es una sátira como con amor. También es un tributo. Preciosa la música de Encantada, música de Alan Menken, una leyenda Disney. Y claro que se merece un lugar en esta lista. En el número 7 va otro de mis musicales favoritos y es Hairspray. Quizás sea una opinión controversial. A mí me gusta la versión de Hairspray Live más, que es con Ariana Grande, Dove Cameron. Pero la película sigue siendo una de las mejores adaptaciones de un musical teatral a la pantalla grande. Obviamente aquí con Zac Efron, Michelle Pfeiffer. Pero aquí la música de Hairspray es espectacular. Los números de baile, los colores y el mensaje de Hairspray también es muy bonito. Digo, obviamente de lo de la belleza interior, que todos somos iguales. Está la cuestión un poco más seria también de la cuestión racial y de los derechos civiles. Pero la verdad es que Hairspray siento que es un clásico del teatro musical y creo que también es esos clásicos que todo mundo puede disfrutar porque es cómica, la música es alegre y en general como que tiene un poquito de todo. Ahora, la número seis. Quizás sea una película que los teatreros quizás se ataquen un poquito que está aquí, pero yo siento que se lo merece. High School Musical 3. Tiene muchísimas canciones. Los números, las coreografías, la cinematografía de cómo filmaron los números musicales. Es espectacular. Esa apertura con Now or Never, se me pone la piel chinita, es el opening perfecto para el musical. A Night to Remember, la escena del prom, fantástica, gran coreografía. Y luego hay grandes números como en cuanto a nivel producción y como que los personajes que hemos estado siguiendo a través de estas dos películas, como que todo el mundo tiene su momento de brillar, todo el mundo tiene su momento como de catarsis hasta eso. Y en general, siento que la música es espectacular. De las tres películas de High School Musical, pero esta se la tengo que dar el lugar en la lista porque creo que de las tres películas es la que más se siente como un musical propio del cine así en grande. Y ahora ya entramos en el top 5 y empezamos con La La Land. La La Land, de mis películas favoritas de todos los tiempos. Esta es una cosa bellísima. No tiene como tal cual la estructura de un musical clásico. La actuación de Emma Stone es magistral y la cinematografía, el tributo. Ahora sí que este más bien es un tributo a los musicales de los 50's, de los 60's que ahora sí que dieron vida a este género, ¿no? A mí se me hizo muy padre durante la pandemia. Me acuerdo que me puse a buscar las referencias de este musical. Por ejemplo, Singing in the Rain, An American in Paris. A mí lo que más me fascina es obviamente la historia de amor que sabemos que es preciosa, pero también la música y lo visualmente. Se me hace que es una joya esta película. Y hablando de joyas visuales, la número 4 también es un musical original que ahora ya es musical en Broadway y es Moulin Rouge. Aquí también es un musical que, de hecho, el primer musical en la lista que es un musical de Rockola. Un musical que contiene canciones que no estuvieron escritas originalmente para el musical. O sea, son canciones populares. Creo que si te dejas llevar por como la locura de la película te vas a enamorar tanto de los personajes como la historia y como... Y también es cool como que de repente te empieza a sonar una canción pero ya estás tan metido en la historia que ni siquiera sabes de dónde la conoces y luego dices no manches, es una canción de Elton John, es una canción de Whitney Houston. Gran, 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 gran musical. Ahora sí llegamos al top 3 y el número 3 es, yo creo que mi musical favorito de todos los tiempos, o sea, en general, y es la nueva versión de West Side Story o Amor Sin Barreras de Steven Spielberg que salió en el 2021. Esta película nos dio a Rachel Zegler al mainstream, a Rachel Zegler como María, a Ariana DeVos como Anita, también tienen un súper, súper elenco, es de las mejores películas que ha dirigido Steven Spielberg en toda su carrera, visualmente espectacular también, unas coreografías, unos bailes por parte de Ariana DeVos y el resto del ensamble que te mueres, las voces son increíbles y su elemento está más arriba porque creo que sí es un poco densa, o sea, la película es un dramolon, vas a llorar, te vas a enojar, pero la verdad es que también es muy relevante, esta historia originalmente salió en los 60's y sigue siendo igual de impactante porque tenemos los mismos problemas, habla de diferencias raciales entre puertorriqueños y blancos en Estados Unidos y obviamente es un tema fuerte pero la verdad es que es bellísima la película, si no la conocen es básicamente Romeo y Julieta hecho musical y de un dramolon súper denso nos vemos de una cosa que es llena de alegría llena de diversión y número 2 tiene que ser Mamma Mía este seguramente lo conoces pero hay mucha gente que me sorprende que no ha visto Mamma Mía también él en caso Amanda Seyfried Meryl Streep con Meryl Streep tienes pero no también tienes a Christine Baranski Colin Firth es una cosa brutal este elenco y esta película es una película que simplemente a mí me llena de felicidad cuando estoy medio tristón y quiero ver algo que me levante el ánimo Mamma Mía siempre está ahí para mí este es un instante en el que el musical hecho película supera por mil veces la versión teatral y con ese comentario llegamos a nuestro número uno que también siento que es una película musical que supera por mucho a su versión teatral y es Chicago Chicago es un musical que nadie se puede perder es una de las películas es una película clásica que simplemente por cultura general la tienes que ver ganadora del Oscar a Mejor Película y también a Mejor Actriz por Catherine Zeta-Jones es un musical que siento que lo tiene todo la música y los números musicales son fenomenales las actuaciones son brutales y también la historia te engancha desde el momento uno porque es una historia de pasión de crimen este musical sí no es para toda la familia pero siento que es una obra maestra del cine dirigida por Rob Marshall que también dirigió La Sirenita Live Action que también dirigió Into the Woods la secuela de Mary Poppins la verdad se me hace impactante que desde Chicago no ha podido replicar ese éxito pero todos esos trabajos que le han dado literalmente se los dieron porque hizo Chicago porque así de buena está Chicago y bueno chicos esa es mi lista de los mejores musicales del siglo XXI dígame en los comentarios si tú opinas lo mismo si conoces todas esas películas o hay alguna en esta lista que quizá te falta que te dieron ganas de ver y quién sabe quizá Wicked yo creo que sí se va a unir a esta lista cuando estrene este noviembre recuerden darle like al video si les gustó y suscribirse para ver más videos como este cada semana y también me pueden seguir en todas las redes sociales nos vemos la próxima semana y que tengan un día mágico bye chau 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 Gracias por ver el video.